Ayer me preguntaron sobre lo del Metrobús, porque hubo un cuestionamiento, una crítica. Se aprobó un presupuesto para el Metrobús en La Laguna. Entonces fui a un acto y yo llevaba ya la autorización de inversión para... Pero si la gente dice no, el pueblo manda. Y ese dinero se utilizaría en otras necesidades. Llego y desde que me bajo de la camioneta empiezan las manifestaciones. No al Metrobús, no al Metrobús, no al Metrobús. Pues yo ya llevo tiempo en esto, yo ya sé cuándo hay manipulación, cuándo son grupos. Pero uno se da cuenta de cuándo es auténtico y cuándo hay manipulación de por medio. Entonces, en este caso empecé a notar que era general. Y se sometió a concesión en la Asamblea. Se cuestiona mucho esto. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo una obra que no quiere la gente? O sea, ¿cómo vamos a imponer? ¡No levanten la mano los que consideren que no hace falta lo del Metrobús! ¡Bájenla! ¡Se levanten la mano los que consideren que sí es necesario el Metrobús! ¡Ya no hubo un Metrobús! Yo pensaba que lo iban a aplaudir. No, resulta que lo vinculan con corrupción. ¿Quién sabe por qué? Pero rechazo. ¿Quién sabe por qué? Pero rechazo. ¡Dalera! ¡Quhe puedeslque! ¡Suscríbete! ¡Grac серьезno! ¡Vamos! Yo creo que lo real 해도 yo, ¡guel a Guru! ¡Suscríbete! ¡Dalera! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video